Como que vengo mirándote, como que estás queriendo, te voy a escribir bolejo, como que me toque a colecto, por eso no te quiero estar contigo, de cara que hace caso, todo es un rechazo, ay, 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 voy calento a la bala y soy un tipo de detalles, mami no me falles, porque si no...